Y hoy el incremento salarial. Es importante aclarar que a esta Asamblea, hace tres días hábiles que llegó esa documentación, en tres días la Asamblea, la Comisión de Economía y Hacienda ha aprobado el informe y ahora estamos aprobando ya en esta Asamblea el incremento del 7% de manera inversamente proporcional y el incremento salarial. Es importante aclarar que el ministerio correspondiente que aprobó el incremento salarial casi más de un mes ha tardado en enviar al gobierno departamental la escala salarial. Es debido a eso el retraso que se ha tenido para la aprobación. Ya está fuera del tiempo previsto de acuerdo al decreto aprobado el primero de mayo del 2017. Lo que simplemente están haciendo los falsos demócratas de Rubén Costa es aprobar este proyecto de ley departamental para echársela la culpa al gobierno nacional, en particular al Ministerio de Economía y Financias. Por eso decimos que esta gobernación de Santa Cruz, administrada por Rubén Costa, nunca presentó un plan operativo anual con consenso con las instituciones, con las federaciones de salud, con las distintas organizaciones que hay en el departamento de Santa Cruz.